Esto es Raza Mundial Aunque llores Las lágrimas no sanan El fuego en la piel Escúchame y detén El tiempo cuando lo haces Eso te pasó por no saber Con quién te metes Con quién te metes Con quién te metes Aunque te siga la corriente Ella es diferente Soy de la gente Cuando cambias para siempre No es por orgullo Nada nos pertenece Y no soy de interesar Mi interés es cuantas veces Me debí levantar Cuando me quería morir Cuando no quería cantar Cuando tuve que reunir En los pedazos de mi andar Creí en mí cuando no lo hicieron Los demás Lo que te encanta de mí Lo que no puedes nombrar Poderosa mi raíz Y no me voy a dejar Eso te pasó por no saber Con quién te metes Y escucha bien Y escucha bien El tiempo no se detiene Porque perdón Tu pides Lo que decides Lo que has de hacer No se puede deshacer Hay cosas en la vida Hay cosas en la vida Que nunca han de volver Ahora aunque llores Los lágrimas no suenan El fuego en la piel Escúchame y detén el tiempo Cuando lo haces Eso te pasó por no saber Con quién te metes Con quién te metes Con quién te metes No juegues conmigo Puedes quemarte Ya ves No juegues conmigo Puedes extrañarme Ella ves Ella ves Hey 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 Raza mundial No juegues conmigo 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 ¡Gracias!